Buenas noches, amigas y amigos de Televisión de Veracruz. Bienvenidos a este espacio de la entrevista. Y pues esta noche nos acompaña el secretario de Infraestructura, Julen Rementería. Bienvenido, Julen. De nuevo a este tu espacio. Te damos las gracias por venirnos a platicar, a informar aquí al auditorio de RTV sobre esos anuncios tan importantes que hay que se ha hecho el gobernador, sobre todo el día de ayer ahí en Cardel, que por fin después de casi siete, ocho años van a terminar esta obra tan importante para este sector, porque se comunican prácticamente ahí una zona muy amplia. Sí, la verdad que el gobernador ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario que permite ir poco a poco resolviendo problemas que estaban ya siendo muy añejos, infraestructura que estaba sin terminar, que de repente ya alcanzaba un grado de deterioro importante. Y hoy, pues gracias a la determinación y a la disposición que ha tenido de que las cosas se vayan resolviendo y se vayan resolviendo rápido, pues se puede notar un avance importantísimo en esa obra, en la del libramiento nororiente de la ciudad de Cardel y en algunas más, ¿no? Y otras que estamos por arrancar, algunas más que ya arrancaron con el libramiento de Tuxpan, en fin, algunas que están ahí en camino. Vamos a tratar de hacer un recuento rápidamente, porque sabemos que han estado trabajando muy fuerte, sobre todo tu secretaría, precisamente tratando de poner o de terminar lo que dejaron a medidas desde hace muchos años. Cardel, este libramiento, ¿para cuándo está proyectado quedar terminado? Tenemos, de acuerdo al programa, hasta el mes de septiembre, finales de septiembre. Sin embargo, gracias al buen ritmo que lleva la obra, al impulso que ha dado el gobernador, yo creo que estaríamos adelantando la fecha de término, tal vez a finales de agosto o los primeros días de septiembre. El avance, como lo puede notar cualquiera que pase por ahí, es importante. Esa obra comprende, digamos que precisamente, el poder evitar pasar por la ciudad de Cardel con todo lo que el tráfico conlleva por ahí, lograr un recorrido de largo itinerario de Veracruz hacia el norte o de Jalapa hacia Veracruz y viceversa, para poder tener un tiempo de recorrido programado y que no dependa del tráfico que pueda haber en la ciudad de Cardel al pasar con la cantidad de trailers, de camiones, cañeros, de todo lo que hay ahí. Y esta obra estaba detenida desde hace muchos años. El sexenio anterior, de hecho, no se tocó, no se le hizo nada. La infraestructura que ya se había alcanzado a hacer ahí, pues simplemente se perdió, se vino abajo. Y ahora lo que se está es terminando los entronques, tanto el que está en la parte sur, que se conoce como San Pancho, como el que está en la parte norte, que es la salida precisamente de Cardel y hacia Poza Rica o hacia Jalapa. Y entonces las gasas que van a permitir terminar esos entronques en los dos sitios y luego los dos ejes troncales, el que va en un sentido y el que va en el sentido opuesto, en donde se han tenido que reconstruir prácticamente todo el tramo. Estamos hablando de alrededor de siete kilómetros por cada lado. Y bueno, esto va a quedar ya listo hacia finales de agosto y va a servir para poderle dar, además, continuidad a una obra carretera que el gobernador mencionó precisamente en ese evento, que es la autopista que se está por concluir, que va a ser desde las, digamos, que las inmediaciones de Laguna Verde hasta Nautla y luego de Nautla precisamente hasta Tuxpan y luego incluso más adelante, ¿no? Porque la intención es que antes de que concluya la administración, la del gobernador Miguel Ángel Linares, es que se pueda tener, por supuesto, este libramiento de Cardel que conecte además con lo que también estaría, que son las autopistas del norte, así se la ha determinado, en una acción conjunta de la Federación y del Estado, tratando de sumar los esfuerzos en una carretera autopista que recortaría, además del trazo y el recorrido hasta el norte del Estado, hasta la frontera con Tamaulipas, le haría una vía de comunicación mucho más segura, ¿no? Donde se permitiría una velocidad más importante con niveles de seguridad los propios de una autopista, ¿no? Muy bien. Si no, definitivamente estos anuncios que hacen ayer y que ahorita tú estás corroborando, beneficiarán muchísimo el desarrollo del turismo, de la industria, porque muchas personas a veces piensan la complejidad de carreteras angostas, en malas condiciones, pero eso que se está haciendo se considera de muy alto alcance. Sí, de hecho, déjame comentarte algo, Raúl, y al auditorio. Estas autopistas, cuando estén en operación, reducirán significativamente el tiempo de recorrido, porque precisamente esto que mencionas, hoy en día la carretera de la costa pues tiene muchas curvas, pasa por muchos pueblos, hay topes, hay un tráfico lento, la carretera es muy angosta, y precisamente lo que se logra con estos nuevos trazos, porque son trazos independientes que hoy la gente ni los ve, no sabe el grado de avance, y ya llevan un grado de avance muy importante, pues van por otra parte, vamos, digamos que por el monte, ahora sí, y son trazos que son lineales en su mayoría, que son con un ancho de corona de 12 metros, que van a permitir una autopista en la que se pueda ir sin ningún problema a 110 kilómetros por hora, y bueno, pues eso va a hacer que a lo mejor podamos estar desde el puerto de Veracruz hasta Tuxpan, en dos horas, dos horas y pico, poder estar haciendo todo ese recorrido, lo cual para el norte de Veracruz pues va a ser extraordinario, y también cuando se conecte precisamente desde Tuxpan hasta Osuluama, y de Osuluama hacia el norte del estado, en la frontera con Tamaulipas, bueno, pues estaremos pudiendo ir desde la ciudad de Veracruz hasta el norte del estado, prácticamente en una autopista con un grado de seguridad importante, sin tener complicaciones en nuestro trayecto, y sobre todo con tiempos medidos, además de habiendo reducido mucho el tiempo recorrido. Muy bien, otra obra que se considera muy importante, que es la de Jalapa, Banderilla, Mizantla, ¿cómo va? Porque sabemos que ya también están trabajando en algunas partes ya. Sí, mira, déjame explicarte, el gobernador nos ha instruido para que pudiéramos tener una visión de la obra carretera en el estado, que permita, con el recurso que sabemos que no es suficiente para todo lo que hay que hacer, permita alcanzar a la mayor cantidad de personas con la inversión que se tiene a disposición. Y por eso se ha determinado el llevar a cabo algo que conocemos como los ejes intermunicipales, es este, por ejemplo, el caso, el de Banderilla, precisamente hasta Mizantla, en donde recorre alrededor de 15 municipios, los que están directamente en la línea del recorrido, y los que están muy cerca, que tienen a más pequeños caminos alimentadores para incorporarse a esta línea troncal. Esta obra, precisamente hace unos días, se acaba de publicar ya en el diario oficial su convocatoria, estará iniciando a finales de este mes de julio, los primeros días de agosto, y la intención es que en este mismo año que he rehabilitado todo el recorrido, lo que es esa sierra tan importante en municipios y zonas donde está tan complicado, por ejemplo, de Chiconquiaco y hasta Mizantla. Todo ese tramo está prácticamente destruido. Ahí hay que hacer trabajos de drenaje, ahí hay que hacer trabajos de contención de muros, también de algunas estabilizaciones de taludes, y bueno, desde luego, toda la reconstrucción de la carpeta. Se va a intervenir por parte del Estado en aproximadamente 42 kilómetros de todo ese recorrido, que es poco más de 70, desde Banderilla y hasta Mizantla. Pero a eso hay que sumarle también, por ejemplo, la que también comentaba el gobernador, que ha pedido que la ataquemos de alguna forma, que resolvamos la problemática, la que tiene que ver con la Jalapa-Cuatepec, que es seguramente una de las carreteras que mayor tránsito tiene nuestro Estado, porque la conurbación casi que se da entre la ciudad capital de nuestro Estado y una población tan importante como los Cuatepec, además de que es un asunto de la cotidianidad, de muchas personas, también tiene que ver con ese recorrido hacia allá, que Cuatepec es una zona que es con alta importancia desde el punto de vista turístico, pues que la gente pueda llegar, el que venga a Jalapa pueda ir sin ningún problema, eso se va a componer. Y la que ya te mencionaba yo hace un momento, la de Tuxpan, el libramiento de Tuxpan, que es precisamente el que se conoce como López Mateos, que es una obra añeja, con mucha demanda, que han iniciado o han intentado, mejor dicho, iniciar muchos gobernadores, y hoy finalmente el gobernador Junín Linares lo va a conseguir, lo vamos a poner. Ya la obra inició y antes de que acabe el año esperamos poderla tener concluida, y ahí es un boulevard con iluminación, con concreto hidráulico, en fin, una obra como la que merece Veracruz, en muchos lugares, pues la tendrá también Tuxpan. Oiga, secretario Julen, pues la verdad se está viendo un ataque muy importante a la obra carretera. Sabemos de los problemas financieros que tiene Veracruz, sabemos que están tratando de estirar lo más que se pueda el recurso para beneficiar a la mayor cantidad de veracruzanos, pero también sabemos que usted y su equipo han estado reuniéndose con el secretario de Comunicaciones, con el señor Ruiz Esparza. ¿Cómo ha influido esto para poder empezar a lograr estos avances? Bueno, yo creo que ese es parte del éxito que se tiene porque hay que reconocer que para poder hacer en nuestra materia cosas que realmente trasciendan, se debe de contar con la participación de todos los órdenes de gobierno. Lo hemos logrado y tenemos una excelente comunicación con los municipios, sí la tenemos, pero además y muy importante, la tiene el gobernador del estado, el licenciado Yunes, precisamente con el secretario Ruiz Esparza, y hemos ido en ese acompañamiento, en algunas reuniones con él, pudiendo notar cómo la Secretaría de Comunicaciones acompaña muy bien al estado en muchas de las decisiones que permitirán seguramente notar un cambio notable en las condiciones en las que, primero, había la relación del estado con la federación y, segundo, la atención, esto es el determinarle recursos precisamente al estado de Veracruz, sabiendo que hoy las cosas se están haciendo bien, que realmente los recursos están ocupando para lo que son, para generar infraestructura, en el caso nuestro, y con ello se han logrado cosas importantísimas. Por ejemplo, estamos ya, seguramente, el gobernador ya lo ha dicho, lo ha mencionado, incluso en este evento también mencionó otra carretera muy importante, ahora en el sur del estado, la que comunica Coatzacoalcos con Minatitlán. Estamos a nada ya de poder anunciar en conjunto el gobierno federal y el gobierno del estado la rehabilitación de esa carretera que es tan importante, que es la que se conoce allá en la zona sur del estado como Coatzacoalcos con las Matas. Es una obra que va, que de alguna manera, la va a financiar la federación, sí, pero esto es producto precisamente de esta sinergia, de esta relación, de este encuentro de voluntades para poder atender a Veracruz como se lo merece. Déjame decirte algo, Raúl, porque el auditorio lo tiene que saber. El estado de Veracruz tiene alrededor de 27 mil kilómetros entre caminos, carteras, autopistas y todo. De ellos, 21 mil 400 le tocan al estado atenderlos. Entonces, es una situación como la que hoy tenemos en nuestro estado con esta situación tan difícil desde el punto de vista económico, pues resulta materialmente imposible el darle servicio a esa cantidad de kilómetros que tenemos que atender. Entonces, el tratar de atender puentes con la federación y lograrlo es importantísimo. Es simplemente algo imperativo. Se ha venido logrando gracias a la disposición, a la gran capacidad que tiene precisamente el gobernador de poder generar estas sinergias y hoy en día se están logrando cosas que de repente se veían impensables. Hablando de cosas impensables, el túnel sumergido allá en Coatzacoalcos hace unas semanas, dos meses, me parece, lo echaron a andar, también una obra que tardó toda una vida, ¿no? Sí, en el mes de abril. Y eso no fue más que el buscar con absoluta determinación, como nos lo pidió el gobernador, el simplemente ir, si me permiten la expresión, destrabando los pequeños problemas que había y tratando de generar ya las condiciones para que los últimos detalles que le faltaban al túnel, porque bueno, hay que reconocer, no es que nosotros hayamos hecho el túnel. El túnel llevaba años, décadas haciéndose y ahora lo que hicimos fue simplemente limpiar el camino para que finalmente se pudiera concluir, se pusiera en operación y no se desperdiciara el recurso fiscal, que es importante el que está invertido ahí, además del recurso, digamos que privado, pero y que se pueda poner en operación, como ya se puso, pues una obra que estaba ahí pues ya de alguna forma olvidada, pensaba la gente que ya nunca se iba a acabar, que no se podía concluir y bueno, pues ahí está y es una obra que está funcionando, que está funcionando bien y que me parece a mí que va a prestar un servicio importante para toda aquella conurbación entre Coatzacoalcos, la zona del otro lado del río, precisamente la ribera sur, me parece que va a ser de una gran utilidad. Entonces, con esto lo único que se reafirma es precisamente la intención y la voluntad de poder llevar a cabo a través de esta estrategia de juntar los intereses a favor de Veracruz, los de la Federación, los del Estado y los de los municipios para lograr mejores condiciones. Ciertamente no se va a poder hacer todo lo que le hace falta a Veracruz en estos tan pocos meses que tiene este gobierno, los que han transcurrido, los que faltan por transcurrir, pero estoy seguro que al cabo de esta administración habremos hecho mucho más de lo que se venía haciendo en administraciones anteriores, incluso con periodos de actividad mucho más largos. ¿Y por qué? Porque hay una simple razón, las cosas, hay la determinación, la absoluta convicción de llevarlas a la realidad, el compromiso de verdaderamente ejecutarlas. Muy bien. Prácticamente el norte tiene obra, el sur tiene obra, el centro tiene obra, le está yendo, pues, en lo que cabe, bien a Veracruz, a pesar de las limitaciones tan fuertes. Una pregunta, ya nos tenemos que ir, pero Jalapa hicieron una obra muy importante que es un sector muy amplio de la sociedad, se los agradece, que es ahí el retorno de la central de abastos, faltan ahí, como nos comentabas hace rato, un pequeño tema para ponerla 100% operacional. ¿Para cuándo consideras que estará eso? Sí, esa era una demanda de aquí de la población, en la capital del Estado, importantísima. La verdad es que se hizo la primera etapa, como bien dices, así se planteó, lo que es precisamente, específicamente el entronque. Faltan las rampas, las que dan, digamos, de ida y vuelta hacia Jalapa y las que están del lado de Veracruz. Aunque la obra está en Emiliano Zapata, pero bueno, para tratar de entenderlo, las rampas que están del lado de Jalapa y las que están del lado de Veracruz son las que nos faltan por atender. Yo creo que estaremos este mismo mes de julio ya en condiciones de iniciar la obra. Si no, en los primeros días de agosto, la segunda etapa para concluir, sí, hasta la parte superior de ese entronque, pues ya con las vialidades restablecidas y que pueda una circulación fluida, sin necesidad de tener que ir ahí cuidándose los baches, o peor o no, lastimando los vehículos. Muy bien, pues yo creo que nos vas a tener que acompañar dentro de poco a seguirnos platicando de los logros que está teniendo la Secretaría. Se nos acabó el tiempo, mi estimado Yulen, y pues agradecerte tu compañía. Al contrario, Raúl, el que agradece la oportunidad soy yo y con mucho gusto. Las veces que haga falta, aquí estaremos. Es importante estos espacios que se nos conceden para que la gente pueda tener el conocimiento de lo que se viene haciendo. Sabemos de las necesidades, sabemos que el tiempo y el presupuesto es insuficiente, pero bueno, si se enrutan las acciones del gobierno hacia precisamente esta consecución de objetivos, el poder ir generando poco a poco condiciones que le den certeza y rumbo a lo que el gobierno hace, alcanzaremos seguramente niveles de desarrollo importantes en los próximos años. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y auditorio, pues no se vaya, por favor, regresamos al estudio con más noticias. Ángel, adelante. ¡Gracias!